En un buen patrón de pulverización, la pintura o el material pulverizado se distribuye completa y uniformemente por la superficie. En este vídeo, cubriremos varias técnicas que puede utilizar para garantizar un acabado de calidad superior. Como está practicando, comience con la presión de pulverización mínima y auméntela lentamente hasta lograr un buen patrón de pulverización. Este es un buen patrón de pulverización. Fíjese que no hay descuelgues en el patrón y que es liso y uniforme. Si el patrón tiene lo que se conoce como dedos o rayas, es decir, un acabado irregular como este, deberá aumentarse la presión. Pulverizar a la presión más baja posible, mientras se obtiene un buen patrón de pulverización, evitará el desgaste de la bomba y la boquilla de pulverización, así como reducirá la pulverización excesiva. La pistola deberá sostenerse a aproximadamente 30 centímetros de la superficie y apuntarse directamente a la superficie. Mientras se mueve vertical u horizontalmente, la pistola deberá permanecer a una distancia constante desde la superficie. Agitar la pistola para dirigir la pulverización en ángulo produce un acabado irregular. Flexione la muñeca al principio y al final de cada pasada para mantener un recubrimiento uniforme. No pulverice en ángulo. Mantenga la pistola perpendicular a la superficie. Para practicar un buen posicionamiento de la pistola sin pulverizar, intente mover la pistola y sostenerla perpendicular a la superficie a sólo 5 centímetros de la pared. ¿Nota cómo al principio y al final de cada pasada flexiona la muñeca para mantener la pistola en una posición recta con la superficie? Aléjese hasta 30 centímetros para seguir practicando. Trabaje en secciones que sólo pueda alcanzar con comodidad. Primero, pulverice los bordes externos y deténgase en los extremos. Luego apunte la pistola hacia el borde de la pasada anterior para que el patrón de pulverización se solape sobre la mitad de cada pasada. Dispare la pistola después de comenzar cada pasada de pulverización y libere antes de finalizar la pasada. El brazo deberá moverse, libere el gatillo. Esto creará un borde difuminado por todo el patrón de pulverización para que la pasada siguiente se mezcle con la anterior. Girar la protección cambia el patrón hacia orientaciones verticales u horizontales. Cuando pulverice sobre superficies abiertas amplias, como techos y paredes desnudas, primero deberán pulverizarse los bordes externos. Luego puede pulverizarse el centro más rápidamente. Para ángulos verticales, gire la protección para que la boquilla de pulverización esté en la parte superior y apunte la pistola hacia el ángulo. Pulverice el ángulo, aplicando una cantidad uniforme de material en ambos lados. Habitualmente, cuando se pinta, es mejor comenzar en la parte superior e ir bajando. Comience pulverizando aleros o la parte inferior de salientes. La dirección en la que pulveriza es determinada por la construcción. Como regla general, pulverice en forma horizontal y asegúrese de dirigir la pulverización un poco hacia arriba para pulverizar el borde inferior de ese lado. Con un poco de práctica, este pulverizador fácil de usar le permitirá pulverizar como los profesionales en un abrir y cerrar de ojos. Recuerde, apunte la pistola en forma recta a la pared, sin inclinarla hacia arriba ni hacia abajo, ni colocarla en ángulo hacia la izquierda ni hacia la derecha. Comience a mover la pistola antes y después de gatillar. Muévala a una velocidad constante y cuando pulverice, superponga la pasada de pulverización anterior un 50%.